De acuerdo con los últimos datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en Jalisco hay 2.653 personas no localizadas, lo que posiciona a nuestra entidad en el tercer lugar a nivel nacional de personas extraviadas, por lo que en marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, conversamos con el periodista independiente e investigador del fenómeno de la desaparición en Jalisco, Darwin Franco. Cuando hablamos de las desapariciones hablamos de uno de los delitos de lesa humanidad que lamentablemente más incidencia tiene en México, estamos hablando de una tragedia si pensamos que en todo el país hay poco más de 31.000 personas desaparecidas y que al menos de acuerdo a los datos otorgados por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía en el Estado tenemos poco más de 4.000 personas desaparecidas, eso desde luego ha generado o ha obligado o ha orillado a que las familias realicen las acciones que el Estado no hace, es decir, un colectivo como Por Amor a Ellos, integrado por familiares de desaparecidos, está haciendo lo que el Estado no ha logrado hacer, que es salir a buscar a sus hijos. Se estima que en Jalisco diariamente se interponen 15 denuncias por desaparición. Contrario a esto, por cada persona extraviada que se reporta a las autoridades, dos más no se denuncian por múltiples razones como el temor, los procesos engorrosos en las dependencias y la desconfianza en las autoridades. Yo siempre he creído que cuando la autoridad criminaliza, desaparecen de múltiples maneras a la persona desaparecida, porque entonces nosotros jamás vamos a sentir solidaridad por alguien que creemos que es sospechoso o responsable de su propia desaparición, entonces viene como nuestra nativa de ah, seguro algo andaba, como dicen las autoridades, y entonces como en algo andaba no merece mi preocupación. Los nombres de María Fernanda Aspetia, Moisés Ruiz Balvaneda, Fabiola Regalado, Fernando Vázquez Pantoja, Angélica Mayorga, Ernesto García Amaya, Noemí López Mejía y 4.000 personas más son el eco de muchos sueños, metas de vida y esperanzas que no se han cumplido. Son el frío número de una carpeta de averiguación que no da tranquilidad a las familias, rostros que se quedan plasmados en fichas de búsqueda y que a diario son compartidas en las calles y en las redes sociales con la esperanza de que aparezcan. ¿Qué papel juegan las redes sociales en toda esta búsqueda de las familias ante la omisión de las autoridades? Yo creo que juegan un papel central porque permiten a las familias tener un brazo difusor o un medio de comunicación, digamos, igualmente masivo para poder viralizar la fotografía de sus familiares. Actuar en una desaparición en las primeras horas que esto sucede siempre ayuda mucho cuando el rostro de las personas se viralizan y ahí tiene mucho juego lo que hacen las redes sociales. Las personas aparecen porque dado al delito por el cual se los llevan que tiene que haber contrato de personas, pues para ese delito no funciona, aunque suena muy duro que lo diga así, una persona que es altamente visible, entonces automáticamente la sueltan porque no funciona y en esa labor podemos hacer esa incidencia. Hablar de desaparición forzada es sinónimo de una ausencia causada por algún órgano de gobierno, sin embargo, la omisión de la autoridad también es la responsable de las desapariciones en nuestra entidad porque son más de 43 y porque hay miles de familias que no estarán en paz hasta encontrarlos. Reportó Guadalupe Martínez.